El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, entregó un mobiliario que beneficiará a 779 alumnos en el preescolar Emiliano Zapata y las primarias José Laiola Preve y Berta María Rodríguez González de Celestún. Los centros educativos recibieron sillas, mesas y pintarrones. En el caso de la primaria, además, se entregaron todos los elementos para renovar su banda de guerra. En el marco de las entregas, el secretario de Educación, acompañado del alcalde de Celestún, José Asunción Ramírez Pereira, entregó las medallas de Yucateco Distinguido a Jorge Efraín Martín Saldívar, maestro de Educación Física en el Jardín de Niños Juguemos Aprender, Lucía Zipchay, docente de la primaria Berta María González Rodríguez, Marlene del Rosario Mex-Ec, de la secundaria estatal José Fortís de Domínguez y Andrés Adrián C. Camay, director de la primaria José Laiola Preve. Al finalizar las visitas a los centros educativos, el titular de la CEGEI, autoridades municipales, educativas y estudiantes, sembraron un árbol como símbolo del trabajo en equipo, que echará raíces y dará frutos para la comunidad escolar. Al concluir la gira de trabajo y invitación del entrenador Edwin Kowo, el titular de la CEGEI, también visitó el gimnasio de box, donde se forman nuevas generaciones de deportistas. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.